Nunca se sabe, a lo mejor ellos van a saber los videos que puede tener. No sé, hay que hablar con un sociólogo, a ver que estudie cómo está el cerebro. Mira, acá qué dice, zona de tortugas, no pescan tortugas, no pescan tortugas. Ay, mirá, se puede bajar acá. Bueno, será que me voy a ahogar, pero acá estaría bueno para filmar un poquito, a ver. Me voy a poner más para acá, cosa de que no me caiga uno. ¿Te vas a sacar el teléfono del piso? Ay, yo lo pensé eso también, ya tengo un poco de terror. No, porque valga mucho el teléfono. No, porque valga mucho este pedazo porque esto es plástico, este piso.